Las palabras fueron abismas y las calles como tunas cuando aún te espero llegar. En una tabla guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eres verano y mil tormentas y yo el león que sonría las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si le aplicas la chispa adecuada. El fuego que era a veces propio. La ceniza siempre ajena, blanca, esperma, resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros y quemasla. Si miramos la laguna como llaman la eternidad de la ausencia. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si le aplicas la chispa adecuada. ¡Gracias!